...que lo vive con mucha intensidad, pero ellos saben que ese recorrido es imposible, es inviable. La autodeterminación en Cataluña no solamente no tiene derecho, sino que se ha demostrado que es imposible y que no se va a producir, al menos a corto plazo. Primero porque no hay un apoyo social suficiente como para poder avalar un procedimiento de esas características. El mantener el clima de insurrección que intenta el Gobierno de la Generalitat y los partidos independentistas tienen un objetivo claro y es mantener viva la esencia que les mantiene en esa posición. Pero nada más, ellos también saben que ese recorrido es inviable y no va a ningún sitio. Y ya lo saben, lo saben desde el 2017, lo saben desde la aplicación del 155. Y efectivamente van rayando la línea roja esa que si la pasan saben que se va a volver a aplicar el 155. Esa línea roja que yo no tengo la seguridad de que ayer se sobrepasase. Ahora bien, una cosa es lo jurídico y otra cosa es la escenografía, todo el ambiente de convivencia. Ellos van a seguir manteniendo la intensidad, van a intentar seguir manteniendo la intensidad, que yo creo que es un poquito más floja. Sinceramente yo creo que es un poquito más floja. Pero la van a entender, porque es un modus vivendi, si no, no tendría sentido. Si la ciudadanía al final no se moviliza, los suyos no se movilizan, no tienen el respaldo, no pueden seguir diciendo lo que dicen, lo que han estado diciendo hasta ahora. Por eso ellos tienen que caldear el ambiente.